¿Veracruz y Parque España? Ahí fue mi primera casa. Y luego me iba en pecero a Televisa. Hay veces que en cambio... Obviamente caminabas hasta el metro Chapultepec. Exactamente. Claro. Por la calle de Veracruz hasta el metro Chapultepec. Exactamente. Y ahí tomabas la pecera donde está la rosticería. Tal cual. Claro. Cuando las peceras eran todavía unos carros. Claro. Eran, ya ni me acuerdo, era una marca ahí americana. Yo no me acuerdo, la verdad. Y cuando me alcanzaba bien para la pecera, pues bien. Y si no, me iba en camión a Televisa. ¿Te acuerdas de los boletitos de los camiones que eran casi transparentes? Como amarillitos. Entonces, había que sumar los números. Si te daba 21, lo podías cambiar por un beso. Ah, eso sí no me lo sabía, fíjate. Creo que nadie nunca me quiso cambiar un 21 por un beso. No, creo que no. No, pero sí, ahí fue donde empezó mi carrera. Y mi carrera, digamos, en México, fue viviendo así y siendo muy feliz. Y también en esos momentos, más o menos, conocí a Fernando Larrañaga, que me hizo una audición para hacer una obra de teatro que se llamó El coleccionista, que fue realmente mi primera obra profesional en México. Aunque antes ya había hecho una gira, que entré a sustituir a mi querida Edith González. Salvar a los delfines, con Juan Carlos Barreto, Xavi Kamalich y Guillermo Murray. Chulada el elenco. Esa fue realmente mi primera obra, porque andábamos de gira. Pero luego ya en México fue que hice la audición para Bellas Artes, porque Bellas Artes fue el... Cuando producían obras, Bellas Artes, y me quedé con el papel del coleccionista. Oye, y se me pierde parte de tu vida, porque vas y haces una audición con el señor teatro, el señor Manolo Fábregas, que estaba hablando en inglés y tú lo escuchas hablar mal de México. ¿Es correcta esa información? Bueno, no, 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 no es exactamente así. Yo estaba, estaban viendo si me quedaba para hacer la obra Amadeus. No, yo no soy nadie para hablar mal del señor Fábregas, al contrario. Lo que pasa es que él llamaba a directores americanos para dirigir las obras. Ajá. Y entonces muchas veces creía que no le entendíamos las indicaciones que daba. Y una vez sí dijo, lo que pasa es que los actores mexicanos no saben cómo salir de escena o cómo, no sé cuál indicación era precisamente. ¿Y tú lo entendiste? Yo le dije, no, pues sí sabemos, oiga, ¿ustedes dónde es? ¿De Perú? ¿O qué? No, o sea, sí sabemos. Sí, no le caí muy bien, pero bueno. ¿Y no te contrató? No, no me contrató, pero no creo que haya sido por eso. Oye, ¿y te arrepientes de haberle reclamado o haberle comentado eso a Manolo Fábregas? No, para nada, no me arrepiento. ¿Sabes qué, Gus? No me arrepiento de nada en mi vida, de nada. Y en el caso de, a veces que soy pues muy, pues defiendo mucho lo mío, siempre me ha funcionado bien. ¡Gracias!